Vamos con un enlace telefónico que tenemos con Rubela Carrera Rosado y también es nuestro oyente de nuestro WhatsApp, quiere hacer su denuncia acerca de una desaparición de su hermano Jerónimo Cabrera desde hace una semana. Esta persona sufre de esquizofrenia, tiene 27 años. ¿Cómo está señora Rubela? Buenas tardes, bienvenida a Éxitos a Sábado. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que estoy llamando a ver si me pueden ayudar a encontrar a mi hermano, si alguien lo ve, por favor. Hace una semana se ha extraviado, lo estamos buscando. Estaba con un polito celeste. ¿A qué hora se salió eso, señora Rubela? Salió, lo que pasa es que mi papá salió a hacer unas compras y dejó la puerta abierta. Y él caminó así por mi barrio y todo estaba bien, sino que parece que justo en ese rato usted salió y ya nadie lo ha visto. Y él es una persona que camina así cuando está así, desubicado, camina, 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 camina hasta sin rumbo. Bien, señora Rubela, ¿nos explica en qué lugar se dio todo esto? La dirección de acá en el cercado de Lima, en aviación, la dirección de su casa, porque yo vivo aparte, porque yo soy casada, él vive con mis papás y mis hermanos, mis hermanos menores. Mi dirección es Manzanilla 2, Manzana L, elote 55, en el cercado de Lima. En el cercado de Lima. Esto sucedió hace una semana. Más o menos a qué hora fue, ¿sabe usted? Sábado a las 10 de la noche ya no estaba. Me comunicaron mis hermanos que no lo encuentran, nosotros empezamos a buscar a los lugares cercanos, a los vecinos. Y bueno, no, hasta el día de hoy no lo podemos encontrar, ya nos hemos caminado por todos lados y de verdad por eso estoy llamando. ¿Cuál vestía el día que se extravió? Un polo celeste y un short marrón. ¿Polo celeste y un short marrón? Sí. Y un short marrón. Él tiene 27 años, sufre de esquizofrenia, ¿no? Así que hacemos un llamado, por favor, a la gente, sobre todo del cercado de Lima, que puedan darse cuenta que hay un chico de 27 años. ¿Nos podría dar sus características físicas, por favor? Ya, él es de testigueño, no es tan claro ni tan morocho, testigueño, su pelito es así medio crepito, pero un diarito, pero no tanto, no así voluminoso como uno. Siempre su ojo está cerrando, cerrando por la misma medicina que toma, está cierra, cierra así como si estuviera guiñando sus dos ojos, pero no es este agresivo para nada, para nada. Correcto. Y tiene, este, la de reírse así de la nada, también se ríe. Ya, muy bien. ¿A qué número se pueden contactar las personas si tienen alguna información de su hermano? A 95-80-58-893. Ahí también, por su WhatsApp, también le dije otro número. 95-80-58-893. 58-893. Bien, muchísimas gracias señora Rubela Cabrera Rosado, justamente por hacer este anuncio a las personas que ya saben, a la gente del cercado de Lima. Si usted ve a una persona aparentemente de 27 años, más o menos, de testigueña, pelo corto, crespo, que mantiene siempre los ojos cerrados y anda como riéndose un poco, justamente por el efecto de las medicinas. Y lleva puesto un polo celeste y un short marrón. Por favor, llamar a este número telefónico. La familia está completamente preocupada. Es un chico completamente inofensivo, no es agresivo, simplemente sufre de esquizofrenia. Por favor, a las personas, si lo ven, para que puedan llevarlo rápidamente a una comisaría. O, en todo caso, poder llamar a este número telefónico, que es el 95-805-88-93. 95-805-88-93. La familia Cabrera Rosado, justamente, va a estar muy agradecidos que, por favor, puedan ayudar a dar con el paradero de este hermano, de tan solo 27 años, que sufre de esquizofrenia. Se perdió hace una semana. La familia Cabrera Rosado, justamente, va a estar muy agradecidos que, por favor, las personas, que sufre de esquizofrenia.